Chicas, ¿saben que vienen fiestas patrias? Van a ser unas fiestas patrias distintas aquí en Panamá. Totalmente. Porque no vamos a tener festividades como en otros momentos. Incluso había gente aquí en la ciudad que usaba esos días libres para viajar. Y hay mucha gente que no lo va a poder hacer, incluso económicamente también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a viajar con la mente, porque hoy es viernes. Hoy es viernes de viaje. Ajá, ¿y hacia dónde nos dirigimos? Hoy es viernes de Moé. Ok. Me gusta, es un eslogan. Hoy es viernes de Moé. Me gusta cómo suena. ¿Y quién está con nosotros si no? Moé Peterson. Bienvenida. Hola, hola. Qué reto. Sara, ¿sara te había hecho un reto, Moé? De Tailandia, yo sé. Y se lo debo porque estoy buscando fotos actualizadas para poder hacer un buen reportaje. Así que por allí viene. Pero hoy vengo a hablar de otro destino. ¿Cuál es el destino? Mira, te voy a decir algo, Moé, para que sepas. Nuestro cámara dice, cuando sale la licenciada Moé, me quiero morir. Me dice así mismo. Y yo, pero ¿por qué? ¿No te gusta? Digo, no te gusta su segmento. No, porque me doy cuenta que no tengo ni el tiempo ni la plata para viajar ahora. Que me falta mucho todavía. Y salgo de ahí queriendo viajar. Y yo creo que son muchos los que ven este segmento y dicen, ay, qué lindo. Pero lo mejor es que uno puede tomar nota y de una vez decir, ¿sabes qué? Tengo esto, tan pronto pueda, será mi próximo destino. Pero aparte, Moé también, Moé nos da la opción de saber buscar para poder viajar con presupuesto acotado también. O sea, que es como una información, es un plan completo. Plan completo. ¿Qué tenemos para hoy, Moé? Claro que sí, claro que sí. Bueno, hoy les vengo a hablar de un destino en el norte de África. Wow. Están en el top 20 de lugares más visitados del mundo por turistas. Wow. Es 10 veces el tamaño de Panamá y viven 35 millones de personas. Y es el reino de Marruecos. Oh, wow. Imagínense, con Marruecos. Hoy vengo a hablar desde Marruecos. ¿Cómo llegas allá? No hay vuelos directos de Panamá, así que tienes que ir o por Europa o por Estados Unidos. Y hay muchas personas que eligen ir a Marruecos desde España, tomando un ferry, cruzando el estrecho de Gibraltar, o volando. Una vez que estás en Europa, los vuelos internos dentro de Europa son muy baratos. Ey, pero Moé... Un pasaje, un pasaje más o menos, se puede costar entre 800 dólares para arriba. Así que hay que buscar pasajes baratos para llegar hasta allá. Ok. ¿Qué tal el ferry? Porque me imagino que cruzar el estrecho de Gibraltar en ferry debe ser algo muy lindo. Sí, ¿sabes? Que yo no tomé el ferry y yo decidí volar porque era tan barato. Era hasta más barato que tomar el ferry y que preferir ir en avión. Wow. Y el tema con Marruecos es que es un país muy grande y lo ideal es tener 7 días para visitarlo y llegar desde una ciudad y salir de otra. La mayoría de las rutas turísticas llegas a Tánger o a Casablanca y manejas hasta Marrakech pasando por el desierto de Sahara o al revés. Y el desierto de Sahara es lo que uno siempre se imagina cuando piensa sobre Marruecos o que hay que visitar en Marruecos. Y sí es su destino turístico número uno. Pero me sorprendió muchísimo porque este destino tienes desde playas, grutas, tienes bosques de monos, tienes pistas de esquí, tienes desierto, tienes ciudades muy históricas como ciudades, partes muy, muy modernas. Entonces realmente es una combinación de diferentes tipos de visitas que puedes hacer y es un destino realmente que vale la pena. Es un todo en uno. Y estamos viendo imágenes. Es un todo en uno. Y me gusta que nos digas que se necesita como una semana. O sea, usualmente, yo lo digo porque cuando uno le toca viajar o tiene la oportunidad, hay amistades o personas que te dicen porque han tenido la experiencia, no, este lugar puedes ir con dos días es suficiente o con un día es suficiente. Bueno, pero hay gente que le gusta no recorrer. Es como que va, toca una piedra y sale corriendo a otro lugar. Es un punto importante. Quizás tienes como un plan y prefieres como que ir a varios lugares, o sea, tener cantidad, pero no conoces en detalle cada lugar que yo creo que es lo más especial. Claro. Y bueno, la mayoría de nosotros tiene siempre limitantes de tiempo por las vacaciones que tienes y también de presupuesto. Entonces lo que me gusta es cuánto es el tiempo mínimo que necesitas para poder recorrer el país, las ciudades principales, los principales puntos turísticos y realmente tener que conocer un poquito la cultura. Así que definitivamente que mínimo siete días para recorrer esto. Este es un destino en que tienes que hacer el recorrido. ¿Qué es esto, Moé? Sea con un guía o con un tour. Chocolate. ¿Qué es esto, Moé? Como unos piletones. Esas son las tenerías. Las tenerías es donde curten el cuero y es en la ciudad amurallada, la medina, en la ciudad de Fez. Y es muy, muy interesante y es uno de los puntos más visitados. Fez, imagínate, Fez es la misma ciudad amurallada de ellos, que se llaman Las Medinas. Tienen nueve mil callejones. Aquí no pasan carros, pasan teatones, burros y motos. Y para recorrerla tienes que ir con un guía. Es como un laberinto. Porque te pierdas. Claro. Y hay tiendas, comida, venta de productos, burros pasándose al lado. La verdad que es impresionante. Te sientes como en la escena de una película. Es tanto así que a los turistas les dicen que vayan de día y con un guía. Porque si entras solo, no hay un mapa, te pierdes y tienes que buscar ahí quién te saque de la ciudad. Así que es parte de la experiencia. Y en Fez está este lugar donde tiñen el cuero de los gromedarios, el cuero de las vacas también para crear productos que ellos venden artesanalmente. Es muy, muy interesante. El otro lugar que también es increíble en Marruecos es el desierto del Sahara. Que es como uno lo ha visto en las películas. O sea, es arena roja, muy fina. Recomiendo quedarse al menos una noche en el desierto porque así puedes ver el atardecer, las noches que son estrelladas bellísimas y el amanecer. Y normalmente ahí es donde haces el paseo en camello, que todo el mundo quiere hacer un paseo en camello cuando va a Marruecos y al desierto, ¿no? Y hay tiendas de campañas en el desierto que van desde muy básicas hasta muy lujosas dependiendo de tu presupuesto. Y allí te quedas una noche y normalmente te combinan un paseo, normalmente donde te dejas el auto, te suben unos camellos hasta ir al campamento, pasas la noche allá y al día siguiente haces un tour en 4Wheel. Que realmente yo pensaba, yo voy a querer nada más subirme en el camello, pero cuando haces los paseos estos en el 4Wheel, ves las dunas y las alturas de las dunas y el color del sol en la arena. La verdad que es una experiencia muy, muy divertida. Tienes que tener cuidado, porque ha habido muchos accidentes de 4Wheel saltando las dunas, porque uno cuando ve una duna a veces no sabe la bajada, lo empinada que es. Y a veces uno viene con el 4Wheel, no, no, viene subiendo pensando que va a bajar progresivamente y golpea la bajada fuerte y te puedes... Bueno. La verdad que tienen bastante seguridad y vas con un guía y te va indicando la velocidad y por dónde tienes que pasar. Porque no es que agarras el 4Wheel y te vas así a lo loco, porque es enorme, es muy fácil perderse. Moe, dime algo, Marruecos es una ciudad segura, es insegura, ¿cuál es el tipo de vestimenta, el país, perdón? Mira, Marruecos combina un poco de todo. Las ciudades grandes como Marrakech, allí tú podrías ir solo sin tener que contratar a un tour. El resto del tiempo es mejor ir con alguien que te guíe, porque por más que las carreteras son muy modernas, tienes que saber a dónde llegar, a dónde estacionarte, a dónde bajar. A veces el idioma, por más que hay muchas personas allí que hablan inglés, tal vez español, dependiendo de la región en Marruecos en la que estés, es siempre mejor ir con un guía. O sea, yo en ningún momento me sentí insegura, pero siempre estaba con un guía que me acompañaba y me decía por dónde pasar o por dónde no pasar. En Marrakech, por ejemplo, está un mercado que es importantísimo, que allá les llaman los subs, que son enormes, también son como laberintos de tiendas, y allí es donde ves las famosas tomas de los encantadores de serpientes y las personas en la calle vendiéndote de todo. La verdad es que allá es un destino que tienes que ir con una maleta adicional, porque quieres comprar todo lo que encuentras en tu camino. Y regatear. Las sombras, lámparas, recordatorios, casi que me traigo un camello, o sea, es realmente muy divertido. Y regatear, Moe. Pero lo bueno es que no tienes que llevar ropa muy pesada tampoco. No tienes que llevar ropa muy pesada, tipo, llevar ropa más holgada. Pero en el desierto a la noche hace frío. Ah, bueno, sí. Depende de qué época del año vas. Allá no debes ir ni en julio ni en agosto, porque es súper, súper caliente, y en el desierto las temperaturas bajan. Claro. Desde bajo cero hasta muy altas, dependiendo del momento del día. O sea, que tienes que, cuando nosotros fuimos, hacía frío, o sea, que sí íbamos con ropa de invierno, pero depende de la época del año en la que vayas también. Hay gente que le gusta esquiar, hay estaciones de esquí donde puedes hacer una parada de un par de días para esquiar. O sea, que depende un poquito de los gustos. Sara subestima África. Sara cree que África en todos lados están todos ahí con un calor de 75 grados. Ay, no, es que la ropa de invierno siempre es la que pesa más. No, y aparte en el desierto hay gente que pone congelada. No te gusta el frío, ya vi que a ti no te gusta el frío. O sea, es raro, porque me encanta el hecho de poder disfrutar, o sea, por ejemplo, cuando uno tenga la oportunidad de ver nieve y todo esto, pero yo siento que yo me muero, o sea, voy a estar sufriendo horrible, pero quiero vivirlo, o sea, son cosas raras. Es costumbre, es costumbre, yo amo el frío, por ejemplo, yo amo el frío, no sé por qué, pero me encanta. Me encanta estar en un lugar con frío, abrigarme, comer caliente con calorías y demás. No, yo prefiero morirme de calor. Yo no, es parte de la experiencia, aquí siempre estamos con ropa muy fresca, cambiar de vez en cuando, o sea, también es parte de la aventura. Yo después de que modelé en menos 11 grados centígrados, ya yo aguanto cualquier cosa. En traje de baño frente al Kremlin con menos 20 grados. Yo en su momento pensé que, yo es que no era que te montaje. Menos 11 grados. Yo pensé en su momento, casi te muero. Moe, acá voy a mi pregunta personal y es que un destino de los que nombraste que todavía no explayamos me da mucha curiosidad y siempre quise visitarlo, que es Casablanca. Obviamente como buen cinéfilo, Casablanca tiene una simbología muy importante, no solo para el turista, sino para el que le gustan las películas. ¿Qué tal Casablanca? Mira, yo no fui a Casablanca porque me recomendaron. Me recomendaron ir a las otras ciudades más que a Casablanca, que sí, es muy famosa por las películas, pero allí me dijeron que solo había una mezquita interesante que ver y que era mejor que nos enfocáramos en el resto de los lugares que visitamos. Ahí, cerca de Tánger, que fue donde arranqué mi recorrido, hay un pueblo que se llama Shawén. Imagínate que es un pueblo en la montaña, lindísimo, y todo el pueblo está pintado en diferentes tonos de azules. Ahí estuvimos viendo. Y es espectacular, realmente muy, muy bonito. Por ahí pasó una de las fotos. Y es una de las fotos típicas de las personas que visitan Marruecos, paran en esa ciudad. Y en ese lugar, lo interesante es que han convertido muchos de los palacios donde vivían las familias adineradas, se llaman Riach. Entonces, han convertido estos palacios que tú abres una puerta chiquita que realmente no te esperas qué es lo que hay adentro. Y cuando estás adentro, tienes estas mansiones con jardines internos, piscinas, 20 cuartos o más. Y es realmente parte de la experiencia de vivir en Marruecos, donde siempre que llegas a un hotel o a un restaurante te reciben con té, y son muy, muy hospitalarios. Realmente ellos viven en gran parte del turismo, que tienen muchas otras industrias, pero realmente es un país donde realmente te hacen sentir bienvenido cuando llegas. Y las personas son muy amables, son muy sorrientes, tratan muy bien a los turistas. Y puedes tener un poquito de todo, puedes tener la parte histórica, puedes tener la parte culinaria, para quienes les gusta un poco más la comida étnica. Tienes la parte de las ciudades, de las Merinas, de los Riach, o sea, y el desierto, que la verdad es que el desierto, ojalá muchos puedan algún día ir al desierto, porque las vistas que tienes de allí son realmente espectaculares. Y subirte a un camello, si no te da mucho miedo, porque cuando te subes a un camello, cuando ellos se paran, piensas que te vas a ir de boca. Sí. Es parte de la aventura, también es muy divertido. Moe, perdón, yo me excito con estos segmentos. O sea, que en tus recomendaciones, si yo quiero hacer el viaje a Marruecos, que no priorice para nada a Casablanca. O sea, que hay otros destinos mejores para ir. Ah, bueno. Buenos a ver. Porque yo hubiera puesto a Casablanca en los primeros. Tienes que agregarle como dos días más si quieres incluir a Casablanca en tu itinerario. Así que yo seguí las recomendaciones de los expertos, que me las saltaran y que fuéramos a todos los otros destinos, así que eso fue lo que hice. Y quedaste complacida. Hay otros destinos en la ruta donde han filmado Game of Thrones, o sea, hay ciudades de adobe, históricas, y hay muchos sets de películas. O sea, yo no sabía que en Marruecos se filmaban tantas películas y novelas, y es por los paisajes. O sea, tú tienes el desierto, tienes las ciudades estas amuralladas, tienes los oasis. Que yo pensaba que los oasis eran como las cómicas, que uno ve un pedacito verde con agua en el medio, y no. O sea, los oasis son áreas bastante extensas a los lados de los ríos. Mira, ahí en las fotos que estoy atrás mío, lo verde es parte de un oasis justo al lado de un pueblo. Son muy, muy grandes. Y bueno, como tienen tantas diferentes paisajes, firman muchísimas películas allí. Así que, aparte, si no quieres ir a Casablanca, puedes hasta visitar los sets de películas en otros de los puntos del recorrido. No, qué bueno. Qué chévere, qué completo. Y todo eso, o sea, nos hacemos un resumen de toda esa visita que hiciste, Moeo, que nosotros quisiéramos hacer. De repente, no sé si agregando Casablanca o no, pero más o menos cuánto puede salir o cuánto deberíamos llevar. Mira, preparado. Esta es la parte en la que el cámara se hace el araquí. Miren, calculen que necesitan alrededor de mil a mil doscientos dólares en pasajes para poder llegar allá. Un recorrido de siete días con un guía o en un tour que te incluye todo, hospedaje, comida, menos el shopping, o las cositas que quieras comprar de recuerdo. Tienes que calcular alrededor de mil setecientos y dos mil dólares por persona. Y definitivamente necesitas un mínimo de siete días para recorrerlo o nueve si quieres incluir Casablanca. Pero es un destino full, full recomendado. Si lo planean, recuerden entrar por una de las ciudades y salir por la otra, porque recorres mucha distancia manejando, parando los diferentes puntos y así optimizas tu tiempo y también tu presupuesto. Eso es muy importante. Muy, muy recomendado. O sea, dos y medio, tres mil dólares más o menos. Más o menos. Más el shopping y todo lo demás. Yo siento que incluye eso del shopping, porque a veces uno se emociona mucho comprando demasiado. Hay que saber, bueno, pero es que depende de la posibilidad de cada uno. Si tú no la tienes, aprovechas viajas y ya. Pero si la tienes, es como que es lindo también comprar cosas. Sí, porque ir allá y no traer un recuerdo aparte de los recuerdos. O las vestimentas tan típicas, traerse, a mí me gustan mucho esas cosas. Mira, yo tengo un amigo que él no es adinerado. Él la verdad es que trabaja y gana lo justo. Pero él, tú lo ves que es súper duro. Él no sale nunca a comer, él nunca está a la fiesta. Porque viaja. Todo lo que, o sea, él dice, todo lo que ustedes gastan así saliendo es lo que yo ahorro para poder viajar. Eso es bueno. Y así él se la pasa viajando, pero tú nunca la vas a la fiesta. ¿Podemos dar nombre o no? Usa como el mismo suéter cada diez años, o sea, por diez años, no importa. Pero él dice, yo prefiero gastarme mi plata viajando y conociendo. No hay nada mágico que viajar. Pero es que es lo más lindo que hay. Claro que sí. Y tú haces, Moe, tú eres fan. Hay que crear experiencias y memorias. Exacto. Todos estos viajes crean experiencias y memorias. Es lo único que nos llevamos. Moe, una consulta. Es lo único que nos llevamos. ¿Van de la parte gastronómica en los viajes o no? ¿O por el contrario lo dejas como en segundo lugar? Mira, me encanta probar de todo tipo de comida, de todos lados. No es mi principal motivante para un viaje. Yo prefiero más conocer y visitar los sitios que la parte de la comida. Pero definitivamente que a todos los países que tú visitas tienes la parte, el componente gastronómico, ¿no? Y hay muchas personas, foodies, que hacen sus viajes con el objetivo de probar la gastronomía del lugar. Para mí es parte de todo. Por eso pregunto. Yo casi que mi prioridad número uno está, yo cuando voy a un lugar yo ya sé dónde almuerzo, dónde meriendo, dónde ceno, todo. Yo le digo a Carolina, mira, este día comemos acá, este día cenamos acá, este día vamos acá. Porque yo ya sé de esos gordos espirituales. Aunque vayamos a dormir en la calle, pero él tiene que tener el itinerario restaurado. Puedo no tener hotel, pero no puedo saber dónde voy a ir. Yo por lo menos no puedo visitar nada ni querer saber de ninguna historia ni nada si no he comido bien en un lugar donde yo, o sea, es parte de mi felicidad. Entonces, para Sara y para mí la pregunta es, ¿qué tal la experiencia gastronómica en Marruecos que también me llama mucho la atención? Mira, en los pueblos y los lugares históricos de visitas, la comida es muy, muy étnica. Creo que es el destino que he visitado donde más comida étnica he comido a lo largo de la visita. O sea, que este viaje gastronómicamente, si eres un poco piqui para comer, quizá no sea tu destino. En las ciudades grandes sí consigues restaurantes con comida más, como pizzas, hamburguesas, comida más normal. Pero es parte de la aventura. O sea, aquí comen mucho couscous, comen mucho un plato que se llama tajine. Y realmente casi comes eso durante toda tu visita. O sea, que sí, si no te gusta probar cosas nuevas en tema de comida, o tienes algún tipo de dieta especial y todo, quizá no sea el destino al que ir. Pero definitivamente que es parte de la experiencia y parte de la aventura probar de todo donde vayas. Si vas a hacer una aventura así, no puedes ir a comer pizza y hamburguesas. Yo le digo a todo el mundo, de verdad, o sea, se los digo con un amor de corazón. Yo tengo un amigo, de verdad, que viaja a Japón y comía hamburguesas. Yo, entonces, no, no, es para matarlo, para matarlo. Bueno, Carolina es de esas, yo si lo digo, mira, Carolina estuvo en la India, en Tailandia. Y yo, hacíamos videollamadas, yo le decía, Caro, te lo pido por favor, intoxicates. No. Pero andá y comela, comela ahí. Me digo, no, es que acá están comiendo, no sé qué. Por favor, no pidas más pizza ni empareado. Comela, ya no puedes, no puedes. Yo iba por lo seguro. Yo le decía, no me importa, o sea, te pago el médico, te mando, pero por favor. Claro. Y es que encima estaba trabajando, o sea, que no me podía dar el lujo de intoxicarme con algo porque, ay, y quién iba a hacer las cosas. Entonces, me iba por lo seguro. Pero definitivamente que, sí, en ese punto, Moe, tiene mucha razón y es verdad, al final es parte de vivir la experiencia. Conocer y poder llegar y decir, cuando vas a hablar del destino, oye, la comida era así, 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 estaba tan deliciosa o estaba, o me gustó mucho, no me gustó mucho. O estaba mala, pero cada vez con propiedad. Además, no puedes, como sabes, compartir tu experiencia. Pero como decíamos, la experiencia es completa, para mí es completa. Si tú no vas a un lugar, a recorrer los lugares lindos y a comer su comida, es como que se te queda trunca. A mí me hace ruido, no sé, otro amigo también que fue a Perú y en vez de comer comida peruana, como no le gustaba, pedía pizza en todos lados. Yo le decía, estás en Perú, que de verdad, en Latinoamérica no hay una sola cocina que supere a la peruana, no hay. Y tú vas a Perú a comer pizza. ¿What? O sea, es como, sí. ¿Adrián, Adrián? ¡Ay, el servicio peruano! Moe, tengo una consulta. En la parte oriental, oriente, ¿tú fuiste, por ejemplo, no sé, a Japón, algún lado así o no has tenido la suerte? Oye, eso déjalo para otro momento. No, es para hacer... En Asia, en Asia, conozco varios, sí, conozco varios países de Asia. ¿Cuál es el que me dijiste que querías? Japón, por ejemplo. Ah, Japón, Japón, sí, Japón es espectacular. Me imagino. La odio. Top 5 de mis vecinos. ¿Me puedes hacer un video en especial de Japón? Porque yo tengo... Todavía no le hemos preguntado a uno que no haya ido, no me acuerdo. No, no sé, todo lo que le digo fue. Tú dijiste que ibas a preguntar uno. Yo quiero sobre Japón porque a mí me pasa algo que no sé qué es, yo creo que es el choque cultural de occidental con oriental, no sé qué es. Y lo casi perfecto que son ellos. No sé, pero yo tengo una obsesión con Japón que donde veo una persona occidental que hace videos, por ejemplo, hay un tiktoker que yo sigo, que es un argentino, que es de origen japonés, porque la familia japonesa, él lo ves y es racialmente, es oriental, pero hablan argentino, muy gracioso. Ajá. Y se fue a vivir a Japón y tiene todo un blog en tiktok donde sube las cosas, va a comer a este lugar, pescan su propia comida, la cultura, todo. Y yo me enamoro de eso, no puedo evitarlo. Y eso me gustaría para algún momento. Japón es un destino muy divertido y hay una forma de conocerlo barato porque ellos tienen un pase que tú lo compras por X periodo de tiempo y te puedes subir a todos los trenes y a todos los transportes públicos y los trenes bala y todo en Japón. O sea, que hay formas de ir a Japón económicas y disfrutarlo, sabes, comer en los puestos de la calle y es delicioso. Nos ponemos. El próximo te lo hablo de Japón. ¿Qué destino tú quieres, Caro? Ya tenemos, Tailandia, Japón. Vamos a hacerlo a la carta. Falta, Caro. Japón es uno de mis favoritos, pero aparte de Japón me gustaría ver Suiza. Suiza, sí. ¿Conoces Moe Suiza también? Sí, mi padre es suizo. Ah, no, o sea. A ver, vamos a hacer una prueba. El cámara, dime un destino. Si lo conoces, Moe me voy. ¿Qué te gustaría conocer? Exacto. Ya, uno, tíralo rápido. Sudáfrica. Moe, ¿conoces Sudáfrica? Sudáfrica. Sí, ya, sí, Sudáfrica. Espérate, Rose tiene uno. A ver, Rose. No, ¿qué es eso? San Kisín y Vas. Ahí no, ese no lo conozco. ¿Qué es eso? ¡Ah, ojo que Rose no está por ahí! Ahí yo fui y se van a gloria. ¿Dónde queda eso? Ah, pero una isla, no, pero claro. ¿Cómo se llama? Está como enredado el nombre. O sea, a la casa de mi tía en el interior, tampoco fue Moe. Oh, de Puerto Rico para allá. ¡Qué interesante! Lo voy a poner en mi lista, lo voy a poner en mi lista. Ahí está. Sabes que quiero llegar a 100, así que lo voy a incluir. Sorry, sorry, Moe, pero queríamos decir uno que por lo menos no hubiese visitado. Algo lo teníamos que lograr. Vamos a invitar a la gente también a que nos escriba y que nos ponga sus destinos. Los favoritos, Francia, París. Le pedimos a Moe también que nos haga la expresión de eso. Me encantaría, me gusta. Claro que sí. Genial, nos encanta viajar contigo. Yo con gusto de contarles cómo llegar a los lugares de forma barata y cómo realizar sus sueños de viajar. Así que yo feliz, cuenten conmigo. Claro que sí, no hay nada mejor que aprovechar cuando están las promociones también. Porque hay algo que duele mucho, pagar un boleto bien caro y que después es que bajó como 300, 400 dólares. O sea, eso es para morir. No, y lo bueno de tener chicos, nosotros, de nosotros, tenemos el contacto, Moe, porque la producción no tiene. Cuando nosotros queramos viajar, la volvemos loca, la vamos a llamar. Me llaman. Yo quiero que me arme el viaje a Japón. Me llaman, yo les ayudo. Exacto. Yo quiero ir a Japón. Casi que el calendario. Sí, Moe, te vamos a molestar pronto. Cuando quieran, encantada. Cuídate, gracias. Qué bello, mi amor. Un beso, mi amor. Qué bueno. Buen fin de semana, chao.